La nueva opción Tarea de Google Lens resolverá problemas matemáticos a partir de una foto. Esta nueva opción está disponible por Google luego de que adquiriera la aplicación para resolver tareas Socratic. Google está implementando una serie de nuevas funciones de educación para facilitar el aprendizaje virtual, incluido un modo de educación en Google Lens que permite a los estudiantes hacer clic en una imagen del problema y ofrecer soluciones. Una vez que se toma una fotografía de las tareas ya sea de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, los estudiantes pueden recurrir a la búsqueda de Google que los conectará con posibles explicaciones. Esto es parte del proyecto más grande de Google for Education de la compañía llamado The Anywhere School, bajo la cual ha traído más de 50 funciones en Meet, Classroom, G Suite y otros productos. Los estudiantes y los padres pueden utilizar esta aplicación Socratic que ahora es propiedad de Google y pronto también Google Lens para tomar una fotografía de un problema o ecuación. Una vez que se ha tomado una fotografía, Socratic y Lens brindarán acceso rápido a resultados útiles, como guías paso a paso y explicaciones detalladas que ayudarán a resolver el problema y brindarán una mejor comprensión de los conceptos clave para resolver el problema buscado. Socratic de Google, la aplicación que está destinada a ayudar a los estudiantes a hacer sus tareas, ha sido lanzada para Android con mejoras respaldadas por inteligencia artificial. En marzo de 2018, Google adquirió Socratic que estaba disponible en dispositivos de Android desde el 2017 y luego presentó su versión renovada para dispositivos iOS el año pasado. Socratic de Google utiliza la inteligencia artificial de Google para ayudar a los estudiantes a comprender las tareas de la escuela secundaria y la universidad ya que encontrará recursos relevantes en internet. Se anuncia que ayudará a la mayoría de las materias incluidas álgebra, biología, química, geometría y trigonometría. En verdad me hubiera gustado tener tanta tecnología en mis tiempos, yo tenía muchos libros que leer y comprender para resolver mis tareas. ¡Qué fácil la tienen los estudiantes hoy en día! Y aún así desaprueban, ¡qué vergüenza! En fin, vamos a continuar. Como sugiere el nombre, la aplicación Socratic by Google está diseñada para proporcionar todo lo que necesita en un solo lugar a los estudiantes, ya que también permite a los estudiantes usar su voz o acceder a la cámara para plantear problemas y encontrar respuestas relevantes. La aplicación también utiliza los algoritmos de inteligencia artificial para identificar el problema producido por los estudiantes y encontrar sus soluciones en internet. La aplicación Socratic by Google tiene más de mil guías de materia sobre temas de educación superior y secundaria como biología, física, álgebra, geometría, ficción y no ficción. También utiliza recursos educativos y YouTube para proporcionar información requerida por los estudiantes. Pero si no eres estudiante y eres un padre de familia que no puede ayudar a su hijo o hija a resolver ciertas tareas y además debido a la pandemia y a la restricción de poder salir de casa libremente y no poder ir a la escuela para preguntarle al profesor, ya que no siempre está conectado desde su teléfono, esta aplicación le será de mucha utilidad para poder encontrar guías que ayuden a resolver el problema de sus pequeños. Google también tiene Read Along, una aplicación que utiliza su conversión de texto a voz y reconocimiento de voz para ayudar a los estudiantes a practicar la lectura con su propia voz. Esta aplicación leerá con tu propia voz para poder evaluarte y decirte si la palabra que has leído es la que está escrita y si es que está correcta. Esta fue la noticia de hoy, así que para que no estés despertando al profesor para preguntar sobre las tareas, mejor descárgate esta aplicación para que así ayudes en las tareas a tus pequeños y mejor suscríbete al canal para que recibas más noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!